Muchos ojos y han perdido la humildad se dirigen con soberbia ante Dios argumentan que esto no es de importancia y es por eso que hoy tutean al Señor Hay algunos que olvidándose de Dios fluye el ego que hay en el corazón declarando y también decretando dicen ellos ser casi como Dios No, por favor pueblo santo no olvidemos que somos su creación No, no se olvida el respeto ni el temor que merece el Señor No, no se olvida el amor No, no se olvida el amor no se olvida Podemos dirigirnos al Señor, como si se tratase de un cualquiera Él es dueño de la luna y del sol, no hay quien pueda igualarle en grandeza Si soy hijo del Altísimo, ¿dónde está la honra a nuestro Padre? Si soy siervo del buen y gran Señor, aprendamos hoy mismo a respetarle No, por favor pueblo santo, no olvidemos que es como su creación No, no se olvide el respeto, ni el temor que merece el Señor No, no se olvide el respeto, ni el temor que merece el Señor No, no se olvide el respeto, ni el temor que merece el Señor